Cuando Malanga murió Cuando Malanga murió Cuando Malanga murió Unión de Reyes en pleno Lloro por ese timbero Unión de Reyes en pleno Lloro por ese timbero Y no ha habido nadie Nunca me sonará si lo cuero Me voy, me voy, me voy Unión de Reyes Me voy, me voy, me voy Unión de Reyes Y... Palatino, Bolondrón Calle Romero, Castillo Palatino, Bolondrón Calle Romero, Castillo Consuelo ese que ahora guillo Le dedica su trombo Me voy, me voy, me voy Unión de Reyes Me voy, me voy, me voy Unión de Reyes Te tocó, ahí está Juegue, Saquito ¡Ajúgue, Saquito! ¡Ajúgue, Saquito! ¡Ajúgue, Saquito! Me voy, me voy, me voy Unión de Reyes Me voy, me voy, me voy Unión de Reyes ¡Ajúgue, Saquito! ¡Ajúgue, Saquito!